Eh, Suaren, el día de hoy encontré un juego por TikTok que es cooperativo en Roblox. Eh, trata de un barquito y cada uno va a tener que remar. Lo busqué y es un mapa muy jugado. Se llama Boat Ride into a Better Life. W-A-I-P, que no sé qué significa eso. Ah, ok. ¿Y cómo jugamos? Dale el 1, dale el 1 y saca el remo. Ok. Ok. Ahora, ahora remale. ¿Y cómo controlas el remo? Ah, con el mouse, con el mouse, mira. Así. Ah, la mierda, Suaren se controla re mal. Ok, ok, escúchame. Es con, es mirando, es mirando, eh. Buena suerte. Y tenemos que pasar. Ok, hay que tener mucha coordinación por eso entonces, eh. No, no, espérate, espérate. Primero hay que entender las mecánicas del barco, ok. Volteamos, sí o no. Claro. Suaren, Suaren, nos caemos. Suaren. Sí, no. Siento que esto va a estar más complicado de lo que pensé, eh. 1. Ya mira, Suaren. Funciona en la siguiente forma. Yo voy a ir a la izquierda porque... No, a la derecha porque soy zurdo, ok. De hecho, no tiene nada que ver, pero... Si le damos los dos al mismo tiempo, mira, con ritmo. 1. ¿No ves como tu brazo súper bugeado? Ok, mira. Y si los dos le damos al mismo lado, a ver, tú vas al mismo lado también. Ok, estamos yéndonos muy a la orilla. Ah, la mierda. El mapa es enorme. Wow. Sí, sí, sí. Se ve enorme, eh. Está cool. Ok, Suaren, necesito que remes. Ajá. Ya, ya, ya. Aguantos, se peca con el poste. Vamos muy bien, vamos bien. De hecho, estás haciendo todo tú, eh. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Dale el checkpoint. Nice, hay uno. Espérate, espérate. Ya, ya, ya pasamos, ya pasamos. Oye, what the fuck, empezó música. ¿Por qué? Por fin. Porque ya comenzamos a jugar. No, ya acabó la música, de hecho. Era solo por checkpoint, supongo. Tranquilo, mira, si chocamos al borde, nos regresa el agua. Me toca, me toca, me toca. Oye, ¿qué le pasó a tu brazo? No, una larga historia. Mejor no contarla, sinceramente. No, pues es que tuve otro compañero de kayak hace mucho. Pero pues... Y se cayó. Lo usé de remo y se murió. Dale, mira, Suaren. Yo no estoy haciendo nada, así que para sentirme útil, voy a empezar a remar, ¿ok? Dos. Deberíamos ir más rápido, sí, eh. Al pincho, dale así todo como te salga. Sí, 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 sí. Y aquí subidita, eh. ¡Pum, pum, pum! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Cómo rebotó rápido? Te diviertes mucho tú, ¿no? Ahí hay un hueco, Suaren, eh. Ahí hay un hueco. Ahí no está señalizado. Ok, imposible que nos caigamos en ese hueco, eh. Oh, no, dale. Ey, aquí no. Ok, ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Mira, ¿ves? Sí. ¿Así lo estoy haciendo bien? ¿Sí, no? Suaren, Suaren, vamos al hueco. Suaren, nos vamos al hueco. ¡Suaren! ¡Oh, ojo! ¡Ojo! Espérate que llegamos al checkpoint. ¡No! Marito juego pay to win. Mira, power. Power or. Creo que es lo mismo de antes, ¿no? Yo creo que está mejor que el kayak. ¿Qué? Yo creo que sí está mejor que el kayak esto. Sí, porque esta se ve un poco ancha. Entonces me gustan más anchas. Así, así, poco a poco. Es que hay que ir con ritmo, mira. Uno, dos. Pero me sorprende que está bien hecha la física de voltear. Mira cómo estás dándole tú. Yo hice eso en la vida real y es mucho más complicado de lo que parece, eh. Los juegos lo hacen ver muy fácil. Déjame, déjame de mí, déjame de mí, déjame de mí, déjame de mí, déjame de mí. ¿Por qué hay que girar? Ahora, ahora, ahora. ¿En primera persona será más fácil? No, no, ni de pedo. Sí, sí, es más fácil, eh. Remar, sí. Pero mira, te veo, te veo remando ahí. ¿Sabes? ¡Suanin, Suanin, en hueco! O sea, ves más las dimensiones, pero es más cómodo al momento de mirar también. Nice, Che. Ahorita debería sonar la musiquita ya, eh. ¡No te caigas! ¡Suanin! Bueno. Oye, puedes remar, eh, tipo... Yo soy como la damisela y tú eres el chofer de Venecia. Dale, remale. Es que si nadie me ha ido, es difícil, eh. Te voy a relear de Uber. Pero los Uber, si no hablas... ¡Ah! Pero los Uber nunca te hablan. Los taxistas te hablan. Los Uber se quedan callados siempre. Los Uber, mientras menos info te den... O sea, mientras menos te hablen, más estrellas reciben. ¿Nunca te has subido un Uber, tú? Aquí hay que avanzar... Sí, obvio, sí. Espérate, con cuidado. ¡Full derecha! ¡Full derecha! ¡Full derecha! ¿Qué? No te estoy diciendo, pero dale a la... Pero ¿cómo es derecha? No me enseñaron eso en las clases de manejo. Cuidado que te caes también aquí. Ok, 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 ok. Ok, tranquilo, tranquilo. Yo controlo. Tranquilo, tranquilo. ¡No te pongas nervioso, que es peor! ¿Qué dice ahí, Suarin? Tradúcenme. Hold your oar in water so slow down. Or to your boat sidewise. No sé qué significa eso. Eh, dice espacio, eh. Hay un letrero amarillo que dice espacio, yo le creo. Hay un señor que vende ahí gaseosas. Ahí dice un señor... ¿Qué estás haciendo? Vamos a ese señor. Vende algo por 75 Bobux. Ok, me compré un juguito. No sé para qué sirve, la verdad. Suarin, no, no, podemos morir. ¡Tengo el jugo, Suarin! Eh, Suarin, me gasté 75 Bobux en un refresco. Estoy diciendo que no sirve para una mierda y no entiendes. Pero mira, estoy bebiendo de chilme, refresquito. No, 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 yo no voy a hacer nada. Tú sal de aquí. Tú querías ir por tu refresco de mierda. Ahora sal de aquí. Pues salgo de acá. Es que es así de fácil. Ay, se ve ya hecho la vida real esto. Es muy simple para mí, ¿ves? Ahora sálvanos tú de caernos de atrás, Suarin. Ya entendí, ya entendí cómo funciona este juego, ¿eh? Ya lo entendí ya. O sea, después de media hora ya por fin lo entendiste. Eh, pues algún día tendría que entenderle, ¿no? Mira, tú aún no lo entiendes porque no sabes jugar a vos. No te choques que el barco es de mi papá. Hay que devolvérselo. De hecho, sí le puede pasar. ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Me la está agarrando! ¡Me la está agarrando! ¡Me la está agarrando! ¡En el barco de mi papá, Suarin! ¡Puta madre! Tu papá es un pende... ¡Mierda! Nada, él me pasa a veces. Es un tic nervioso. Muy raro. Mira, déjame a mí. Yo lo controlo. Mira, déjame, déjame, déjame. No hagas nada, no hagas nada. ¿Dale? Dale, dale, dale. ¿Estás listo para el mejor trayecto de tu vida? Hasta un tiempo no me asomaba por aquí, pero es bueno ver que sigue oliendo a amor de mamá. ¡Salió volando! Dale, Suarin, rema. Me voy sin ti, me voy sin ti. No vale la pena. No me aportes nada. ¡Me activaré, mierda! ¡Ya voy! ¡Me traiga! ¡Me traiga! ¡A la verga si subiste! ¡A la mierda! Bueno, bueno, te vi muy motivado intentando llegar a la balsa, ¿eh? Estamos a punto de llegar a otro checkpoint ya casi, ¿eh? Pero tú dale al otro lado, tú dale al otro lado. ¡Pero no te bajes del barco! ¿Quién es una gaseosa? ¿Quién es una gaseosa? Quiero que te voltees bien... ¿Qué haces? ¿Por qué subes? Tenemos que ir abajo. ¡No, es que tú! Tú le estás dando para el otro. ¡Esa! ¡Qué habla! No estoy haciendo nada. Acá con cuidado, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¡Dale, dale, dale! Me toca a mí, me toca a mí. Ok. ¡Muy bien! ¡Checkpoint! No, es para la izquierda, es para la izquierda, sí. La derecha es el checkpoint. Puta madre, ¿verdad qué? ¿Por qué tomas tu cojo de mierda? Eso no lo... Más o menos. La culpa la tiene. La culpa la tiene. Mira, tú remale. Tú remale así de una. ¿What? ¡Páquen! ¡Páquen! Acá ya no te va a salir, ¿eh? Acá ya no te... Acá sí hay que hacer la legal. Dale con todo, dale con todo, dale con todo, ya. Llegamos al otro. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Y cómo sabes tú ahí qué tanta distancia hay? ¡Suarín! ¡Pero no pongas peso! ¡La valsa es de mi papá! El barco de tu papá hace una mierda, ¿eh? Voltealo, voltealo. Ok, estamos bien, estamos bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Aquí no! ¡Sony, podemos ir nadando! ¿Por qué queremos balsa? No, no, sí podemos. Llego nadando. Mi tía es un estúpido. Es que no llegas nadando. Aquí no te vas a caer. ¡Que sí! ¡Que sí! Dale con todo, dale con todo. Acá también, acá también, aquí también. Aquí también, aquí también. El kayak es muy largo. El kayak es muy largo, ¿viste? Párale, 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 párale. Mira, si hago esto, giramos. ¡A la mierda, estoy buenísimo, ¿viste? No, ya está, de aquí a un kayak extremo no paro. Nice, congratulations. Cancioncita. Vamos derechito. Las corrientes nos llegó al pinche, no nos dio nada. ¡Uy, uy, uy! ¿Había plata ahí, no? Hay que realizar, había un dólar. ¡No mames, es un obstáculo! Es para avariciosos. No lo tenemos que agarrar. Férate, férate, sorry. Agárrate el piso, agárrate el piso. ¿Sabes qué? ¿Y si uno direcciona y el otro rema? Mira, yo direcciono, tú rema. Yo te direcciono, mira, mira, mira. Sigue remando, sigue remando. Yo te direcciono. Sigue, 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 sigue remando. Rema, 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 rema. Estoy dando duro, le estoy dando con todo. Te veo, te veo, te veo. Le estoy dando con todo. Ahí, ahí te direcciono. Ando insano. ¡De mi brazo, de mi brazo! Espérate, 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 espérate. ¡Espérate! Dale, dale brazo, dale brazo, dale brazo. Full brazo, full brazo. Izquierda, izquierda. Full, 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 full. Dale, dale, dale. Hay una bajadita. Acá es de frente. Te direcciono, te direcciono. Mierda. Espérate. ¡Mierda, mierda! ¡Para, para, para, para! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡No te pongas nervioso! En situaciones de si es mejor guardar la calma. ¡Para atrás, para atrás, Zorin! ¡Para atrás! ¡Calma de mierda! ¡Qué carajo está de... ¡Mala mierda! Oye, es que ahí la cagaste, ¿eh? Nos direccionaste del culo ahí. Bueno, pues uno nunca puede ser tan bueno, ¿eh? Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Frena, frena! ¡Oh, viste eso! No, nada. Nada, yo lo hice. ¿Qué hablas? ¿Lo hice yo? Lo hice yo. ¿Lo hice yo? Puse el remo ahí en todo el agua. ¿Qué hablas? ¿Qué hay? Fue mi remo. Te confundiste con mi brazo. Ahí es de frente, mía. No hacemos nada. De frente. Rémale. No, no, no remasamos. Hay un obstáculo. Sí, un poquito a la derecha. Acá sí hay que direccionar. Ese obstáculo está bien pendejo. Está en el medio del mapa. ¡Seguimos! Dale, para, 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 para que se estabilice el barco. Ya. Siempre cuando pasa algo así hay que estabilizar el barco. Ok, mira. Aquí fue cuando lo frenaste y la cagaste. Ok, no voy a estar nada. Cubito. Oh, my God. Tiene un billete en la mano, ¿no? Eso es checkpoint, ¿eh? Eso es checkpoint. Ah, mierda. ¿Aquí qué? Buenísimos, ¿eh? Buenísimos somos. Aquí no. ¡A la mierda! Ok. A partir de aquí el circuito empieza a ser, pues, un parque de atracciones. Remane, remane rápido para llegar al ascensor. ¡No, puta madre! Oh, llegamos. Llegamos, 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 llegamos. No, ma. Llegamos. Ahora, párale, párale, párale un rato, párale un rato. ¡What the fuck! ¡Puta mierda! Claro, porque tiene profundidad. Es que no se ve, pero eso tiene profundidad. A ver, sorry. Maniobra para, para voltear el bote. Eso nos lo enseñaron en la academia, ¿eh? ¡Puta madre! Uy, te caíste el bote. Me estoy ahogando. Aquí. Dale. Mete el nitro aquí. Ok. Bien. Bueno, pues, podemos seguir ramando así, ¿no? Espérate, espérate. Se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás. ¡Puta madre! Lo agarré, lo agarré. Espérate. Bien. Bien, bien, para acá, para acá. Dale, dale, dale. Direccionos si quieres. Aquí que hay corrientes corrientosas, ¿eh? Cuidado. Acá podemos voltearnos otra vez, ¿eh? Oye, qué buen aguante de respiración tenemos, ¿no? La brisa del río, como dice el refrán. Capaz se rompe el bote, ¿eh? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y estamos bien nosotros. La corriente es buena. Mierda. Es que ¿pa' qué hablas tus mamás? Se llama bot fleeting juice. De hecho, sí, 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 sí. Ah, bot flip se llama esa mierda. Entonces, sí. Espérate, espérate. Aquí no. Es que me lleva la chica. Mira, subimos. Bien. Ah, por fin vamos bien, ¿eh? Dale, paramos, paramos, paramos. Dale. ¡Ay! Paramos, 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 paramos. Oh, lo dominamos esto, ¿eh? Hay que direccionar un poquito, Rema. Ajá. Bien, 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 bien. De ladito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito. Redireccionale. Bien. ¿Has visto? ¿Has visto que yo domino? Cuidado que vamos a las corrientes corrientosas, ¿eh? Cuidado aquí. Eh. Cuidado aquí. ¡Párale, párale, 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 párale! ¡Puta madre! ¡Pá adelante, nuevo freno! Nice. ¿Qué mierda? Como fue con tu brazo. Párale, 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 párale. Párale, 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 párale. Tranquilo, 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 tranquilo. Ok. Usa tu soda. A ver. ¡Oh, my God, es cierto! ¡Ah, mierda, mierda! ¡Es verdad! Y tú decías que no servía para nada mi sodita. ¿Vamos de reversa, de ché? Es que hay piedritas de mierda. Oh, mira, ese dinero. Ese chico regala dinero. ¡Frega! No, no, no. Por acá no pasamos. Por acá. Ya, por acá no pasamos. Ya la cagamos. Ok, corrientes. Ahí vamos otra vez. La tercera es la vencida, dicen. No hay que perder, tipo, filosos. No, mierda. Aquí tengo, tengo, tengo miedo. ¡Puta madre! ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto, baloso de la paciencia? Ok, con paciencia se te para. Ok, ahora sí. La cuarta es la vencida, eh. Es que, uy, uy, uy. ¿Qué pasa? ¿Qué harías sin que yo controle? ¿Qué harías? Yo controlo, yo controlo, yo controlo, yo controlo. Estaremos bien, vamos bien. ¿Qué? Maldita piedra de mierda. Soy buenísimo, eh. Soy buenísimo. No, soy buenísimo, Zorin, controlando, eh. Es un túnel, es un túnel. Deja que la gravedad haga lo suyo. Ok. La gravedad no me está ayudando, eh. ¿Pero qué ha hecho la gravedad por mí? La gravedad no ha hecho nada. ¡Estamos llegando a un checkpoint! ¡Estamos llegando a un checkpoint! ¡Ojo! ¡Zorin, hay que agarrarlo! ¡Bájate, bájate! ¡Zorin! ¡No! ¡Hasta de mierda, man! ¡Otra vez aquí! ¡Otra vez aquí! Dale, déjame, ya, 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 ya demostré que yo soy muy bueno direccionando esto. Espérate, ¿pero qué haces? ¿Para el otro lado? Perdón, 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 me equivoqué del lado. Es que es muy difícil. ¡Puta madre! Muy difícil saber para qué lado va. Ya, ya, tranquilo. Aquí, aquí, aquí controlamos de nuevo. Ok, bien. 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 Sígueme. Vamos, chíbala. Mentele por aquí. Bien. Bien. Oh, qué amigo. Nice. ¡Nice! Maldito tubo de mierda que nos hizo perder antes. Vamos a ver qué tal no va a saber. ¡Lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos! ¿Eso explota? Ah, no, son delfines. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Oh, miniatura, miniatura. Quédate quieto. Pongo uno, pongo uno. No pasa nada, ¿no? Ah, pues yo creo que no. Tipo, lo matas y ya está. O sea, si no te importa matar peces, no pasa nada. ¡A la mierda! ¿Qué fue? Explotamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agárrate. Agarra. ¿Qué? Ah, ok. Pensé que estábamos en el anterior checkpoint. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Toda esta parte es fácil. Hay que dejarlo solo. Déjalo solo. Disfruta del viaje. Ok, despacio, despacio. Acá nos vamos a volcar. Sí, sí, sí. Es que acá nos volcamos así, ¿eh? Ya controlamos el arte del kayak y de los remos. ¿Te has dado cuenta? Debería haber otro checkpoint por acá, ¿no? ¡A la mierda! ¿Qué clase de río es este? Van tan bien que me preocupan, me dice el chat, ¿eh? Es un río primer mundo. Dicen que los ríos en Estados Unidos son así. ¡A la mierda! Aquí no hay un transformer. De verdad, ¿está vendiendo las bebidas al lado del muerto, no? ¿Qué le pasa? Oh, mira, otro muerto. A la mierda, de verdad, de los antiguos. Mira, hay un señor caminando. Es muy fácil para mí. Es Jesús. Bien, bien, bien. Aquí arriba hay un checkpoint, ¿eh? Aquí no veo la meta. No me la puedo creer, veo la meta. ¿De verdad? Es verdad, yo también veo la meta. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Todo es horrible. Despacito, despacito. No te pongas nervioso. O sea, no hay por qué apurarnos. Esta bajada me preocupa un poquito. No, 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 no te preocupes. Bien, bien, lo estás controlando. Lo estás controlando. Nice, nice. Perdón, perdón. Así, así. Estas curvas son fáciles. Mira, están viendo el atardecer ahí sentados en la orilla. ¿Quién pone un container en medio del río? Despacio, despacio. ¿No te pongas nervioso? Deja que vayas solo. Párale, 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 párale. ¡Para! ¡No! Estaba a la meta ahí, Suarin. ¿Pero por qué se desestabilizó? Fue muy raro eso, ¿no? Calienten a Suarin, dicen. ¿Cómo que calienten? Te veo, te veo, ¿eh? Qué buena maniobra de mano, ¿eh? ¿Cómo aprendiste eso? Párale, 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 párale. Oh, my God. Es que se para, se para, se hunde y sale volando. ¿Dónde has visto un delfín del tamaño de un kayak? A la mierda, ¿dónde estamos? Creo que es una orca. Es una orca, Kino. Las orcas son asesinas, nos hubieran matado hace rato. ¿No saben qué son orcas? Es verdad, son orcas, chat, ¿eh? Sí, la verdad, yo también estoy cambiando de pensamiento. Como muy al filo. ¡Puta madre! Ojo, estamos bien. Estamos genial. Nah, buenísima, buenísima. Bien, bien, bien. Cuando la esperanza parecía perdida. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú qué opinas de mi cambio de nombre de Kino a By 2000? Digo, al revés, de By 2002. A ver, se perdió un poco la esencia del By 2002, la verdad. Yo ni sabía que era porque era el año en que naciste. Simplemente era By 2002. O sea, antes eras como el último. ¿Por qué pensabas que este año, qué? Pero 55 no eres, 55 no tienes. Espérate, espérate. Vamos, Mel. Claro. ¿Pero qué nos está pasando? No sé, vamos ya con calma una última vez y ya. Ya, ya, ya. El dúo dinámico ya no es tan dinámico, ¿eh? Ya no llora, la mujer es la cura. Mira, mira, mira qué fácil es cuando manejo yo nomás, ¿eh? Mira, mira, mira qué fácil es cuando simplemente estoy yo y no estaba By 2002 estorbando. Es que By 2002 murió. By 2002 murió hace 13 años, Sarin. Ya no es lo mismo desde que no está. Malicia, ¿sabes qué complicado manejar solo, no? Literalmente estoy ya viendo que tú eres el problema, ¿eh? Me imagina tú. ¡Aguanta, me sugeren! ¡Me arrepentí! ¡Sarín! No voy a hacer absolutamente nada. Llémanos hasta donde llegaste. Es que como que tu presencia desestabiliza, ¿sabes? Es raro esto. ¿Será? A ver, me quedo así. No, 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 no hagas nada, ¿eh? Así es como yo paso los mapas en una tarde de verano, en un campamento. Pues yo estaba ahí, ¿sabes? De viaje. Así aprendí técnicas de supervivencia muy buenas. Y yo sé hacer una fogata con un encendedor. No sé si sabías, pero hay técnicas muy buenas de supervivencia para... ¡Ah, bueno! Menos mal, amigo. Pues a ver, dime tú, dime tú si puedes hacer una sin encendedor. Claro, frotándome los palos. Eso te calienta a ti, pero a la fogata no mucho, ¿eh? Ya bueno, en el verano de 57 ocurrió un atentado. Vimos a pie grande. Mucha gente dijo que era falso. Mucha gente tomó fotos. Pero decían que hay muchas leyendas por los bosques. Pero decían que en vez de ser pie grande, podría haber sido un fantasma o así. Es que mucha gente, ya cuando dices Dream, piensan en el youtuber, pero Dream es sueño también, ¿sabes? ¿Quién piensa eso, man? Pues, varios. Yo también. Tú creo que nada más lo piensas. Pregúntale a tu chat, chat cuando escuchas Dream, piensan en Dream. Ey, no le hagan caso a ese que está poniendo ZZ, tiene nombre de anime. Aquí nos vamos muy bien. Vale, no la cabes. Eh, vi una promoción de Juan en TikTok de Cinepol, escúchate. Con la película de Chazán. Fue y dijo, la promoción es decir Chazán para los colomas, sí, dijo. Abuela sin dentadura, dijo. Despacito, despacito. Déjalo que se vaya solito un poquito. Despacio, despacio. Acá ya es muy despacio. Acá ya es muy despacio, ya. Espérate, espérate, espérate. Estamos yendo muy mal, estamos yendo muy mal, estamos yendo muy mal. Dale, tú, tú, ponla aquí. ¿Dónde está mi pala? Voy a direccionar despacio, espérate, mira. Voy a direccionar despacio. No, no, no. Es que tenemos que hacerlo cuando estemos... Aquí, mira, hazlo. Ponla atrás, tu pala atrás. Aquí. Aquí, así. Muy bien. Ahora, déjame. Ahí está. Y aquí, escúchame. Aquí no lo toques, no lo toques porque es que si no nos vamos a ir de lado. Ok, ok, ok. No toco, no toco nada. No es el final, eh. No es el final eso. Ah, sí es el final. No, qué final, ¿de qué hablas, Zorin? El mapa es enorme. Vamos. Vamos. Quietecito por aquí. Muy bien. No estoy a nada de un paro de cartas. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. No, no, no. No digas. Es la recta final. Mira, ahí está el checkpoint. Ahí está el checkpoint. Ahí está el checkpoint. Oh, my God. 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 ¡Musiquita! Bien. Qué recta final, mis huevos. Es la recta final, ¿no? Mira, aquí pasas el túnel. Vas por ahí, te subes a los de estos. Sí, bajas la cascada, sigues el mapa. Dice, sume a tu cámara, dice, ¿no? Dale, estamos a contracorriente, Zorin. Así, así, así. Oye, pero mira, esto está todo... Está todo... Está todo bateado. Dale, dale tú. Tienes que direccionarlos. Dale tú, dale tú. Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más. Toca. Buenísima. Esta parte está mucho más fácil que la anterior, ¿eh? Por mucho, por mucho. Claro, claro, claro. Ahí está. La parte final, aquí no. Ya. Esa es la meta, ¿la viste? No, no. ¿Qué meta? Sí, man. Ve. Y aquí ya no hay... Después de aquí ya no hay nada. Dale, dale, dale. ¿Estás seguro, Zorin? Eso me motiva mucho, ¿eh? Zorin, no me ganes de esa forma. Ahí está la de esta de orcas a la izquierda. Dale, remale, 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 remale. ¡Es verdad! Casi me da algo. Zorin, esto sigue, esto no para. Esto es un sin fin, ¿eh? Nos faltan dos checkpoints. Dale, aquí paramos, ¿no? Nada menos que nada menos. No, igual no nos podemos volcar. Sí podemos, tío. Al parecer, al parecer sí. Espérate, espérate, espérate. Dale, así. ¿Así? Párale, párale al final. Párale, párale. ¡Buenísima! Pero es que ese derrape... ¡Derape! Dale, dale, dale. ¡Check! 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 ¡Vamos a pelear a alguien! Dice despacio. ¡Ay, matamos a alguien! ¡Es hielo, es hielo, es hielo, es hielo! ¡Es hielo, es hielo, es hielo! ¡A la mierda, es hielo! No te muevas, madre. ¿Esto es un checkpoint? ¿Qué es eso de ahí? Vamos despacito, despacito, despacito. Hay que hacer los movimientos despacito. Aquí no. Side eye. Robastic. Estás poniendo muy nervioso. Despacio, sorry, sorry, sorry. Estoy nervioso, saco, ¿eh? Señales que pueden ser obstáculos también, dicen, ¿no? Las señales también pueden ser obstáculos. Como ese, literalmente como ese. Despacio, despacio. Dale despacito, despacito, despacito. Salimos del hielo, salimos del hielo. Pero dale despacito, madre. Bien. Vamos muy mal. ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! Dale, sorry. ¡No! ¡Sí! Bien. Sí. No te creo lo que acaba de pasar. Hay un checkpoint. Ahí hay un checkpoint. No te caigas. Simplemente quiere el checkpoint. Aquí está el checkpoint. Acá, acá. Acá al lado. Despacio. Ya, sorry, sorry. Despacio, despacio, despacio. Que acá atrás no hay... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Uno más, ¿no? Uno más. Un checkpoint más. Un checkpoint más. Go, go, go. Fast, fast, dice. Nos persigue algo. ¿Qué es esa mierda? Swarling, en la final nos persigue algo. Nos persigue, ¿ah? Bombastic side eye. Ahí está. ¿Qué haces? Yo no conozco kayak, pero yo creo que así no se maneja, ¿eh? Tranquila. Es muy malo direccionando, ¿eh? Grámalo, grámalo. Full, full, full. Dale, mira. Hay que practicar a ser full. Dale, Swarling, a la de tres. Go, 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 go. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Aquí no. Tranquilo. A lo menos no lo mató el tiburón, ¿no? Era una muerte muy dolorosa. Siempre que dices tranquilo pasa algo. Tú lo volteaste, ¿ah? Pero no saltes en el kayak. ¿Y ahora qué hacemos? Se me quedó la cabeza girando. Ahí está, lo volteé. Lo volteé yo con mi jugo, ¿qué hablas? Espérame, espérame, espérame. Quiero, quiero, quiero estabilizarlo, quiero estabilizarlo. Ya. Se fue el carro. Digo, el carro, el kayak. ¡A la mierda! Oh my God, explota. Bien, bien. Vale. Lo más difícil que era agarrar el kayak, ya lo hicimos. Yes. Queda lo más fácil. Pelear contra el tiburón. Bien. Igual calma, ¿eh? O sea, no es tan rápido el tiburón. Ajá. Sí, 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 sí. Yo lo sé, yo lo sé. Aquí no. Tranqui, tranqui, tranqui. La salvé, ¿eh? La salvé. Está atrás, Orens. Está atrás. Dale, le damos los dos. Rápido. Solo dale a la izquierda. Rápido, Akinno, dale. Rápido, 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 rápido. Buenísimo. Rápido, Akinno, rápido, rápido. Tranquilo, tranquilo. Está muy atrás, está muy atrás. ¡Me viene, Suarin! ¡Dale! Ok, bueno, no pasa nada. Lo pasamos todo y ya es fácil. Tú easy, tú easy. Tú easy, bro. Bomba derecha. Voltea, voltea, voltea. Voltea, 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 voltea. ¡Su madre! Pero ya lo vamos a pasar. ¿Cuánto falta esta mierda? ¡Ahí está, Suarin! Está allá, ¿lo ves? Continuará. ¿Ves allá que dice continuará? Oh my God, tan cerca y tan lejos. ¡Me mato, me mato! ¡Llego, llego, 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 llego. Ok. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Salió el tiburón! Ya, ya vamos, vamos. El tiburón no puede contra nosotros. Se esforzaron mucho en hacerlo épico. Si te dejas de concentrar en el soundtrack, te concentras aquí. ¡No saltes! Si podemos con kayak, podemos con balsa. ¿Sí o no? Es que está muy ancho aquí. No creo que convengan los anchos, ¿eh? ¡Voltea, voltea, voltea, voltea! No, no, volteamos. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Dale más a la derecha. ¡Ah, buenísimo! El tiburón y nos ve. Es muy bueno, es muy bueno. Sigue remándole. ¿Quieres que te ayude a remar? ¿Sí no? Te ayude a remar. Tú de un lado, tú de un lado y del otro. No, no, no. Deja, déjala, déjala. Ok, lo dejo, dejo. Ya, ya, dejo, dejo. Su madre. Su madre. ¿Tomo, tomo el refresito? Espacio. Toma, toma, toma. Despacito, despacito. ¿Ahí viene el tiburón? No me la creo. No me la creo. ¡Puta madre! ¡Maldito juego de mierda! Tranquilo, el tiburón se llama princesa. Es juguetón. No muerde, solo es un poco espontáneo. ¡Vamos, caracho! ¡Manito! Dale turbito tu bracito. Dale remito, manito. Aquí ya no muevas, ya no muevas. Aquí no muevo. Me voy, ya voy. Le metí insano, le metí insano. Le metí insano, le metí insano. ¿Cómo se ve esto, persona? Sanin, veo la meta. Eso que te motive. Que te motive que la meta esté al lado. ¿Dónde está la meta? Ahí la vi. Ahí dice, tú ve y continúe. Continuará. ¡Ahí viene! No me la creo. ¡Rema! No, igual antes no hice nada. Antes no hice nada y se volteó igual, ¿eh? No me vayas a culpar a mí. No, es que al último metí terremito. No, igual se volteó el barco de esa forma, así que no es mi culpa, es algo de la parte esa del marco. Mierda, está al lado el tipo. ¡A la verga! Está horrible. ¡Rémale! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién no está remando aquí? ¡Ya, ya, ya! ¡Remo, remo, remo! ¡Rema! ¡Ya, ya! ¡Remo, remo, remo! ¡Dale, dale, dale! ¡Rema, rema, 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 rema! ¡Dale! 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 La verdad es la persecución de película. ¡Vamos, carayu! ¡Manito! ¡Ya no meto, remo! ¡Ya no meto, no hago nada, no hago nada, no hago nada! ¿Ya ves? ¡Para 100, métere! ¡Vamos! ¡Dale con todo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, estabiliza! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Suren, ahí viene! ¡No me la creo! ¡Este, este hielo, este hielo! ¡No me la creo! ¡El tiburón sigue! ¿Cómo que sigue el tiburón en esa zona? ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Hice nada! ¡Namás me metí aquí así! ¡Ya! ¡Bien, bien! Igual hay que hacerlo rápido. Porque está hecho para hacerse rápido. ¡Ya, ya, ya! ¡Pum! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bien, bien! Buen intento, ¿eh? Muy buen intento. ¡Su madre! Aquí no. Aquí no, pero es que... Estabilí... Es que... ¡Ya! Es que... Está... Tú mismo lo estabiliza y si hago algo siento que voy a cagarla. ¿Cómo lo pasamos antes que lo hicimos así súper bien? Yo controlaba. Yo controlo más, ¿no? Y tú remas. Tengo que remar también, ¿se o no? Yo. ¡Su madre! Espérate. Es que el barco de mierda se va. Es que... ¡Dale, dale, dale! Seguimos, Dios. ¿Lo importante? ¿Cómo mierda tienes la sensibilidad? ¡Ah! ¡Nice! Es que ahí se ayudo. Siento que puedo joder más, ¿sabes? Porque no controlo. Ahí te frené un poco, ¿eh? Porque te estás yéndote del precipicio. Yo acá no hago nada. Ahora... ¿Qué fue? Se volteó solo. ¡Cuidado, cuidado aquí! Me cagamos. ¡Ah! ¡Cargamos! Es que ahí lo... ¡Oh! ¡Ah! Amalita sea, amalita sea. En esa de la ola... En esa de la ola primero hay que estabilizarnos, ¿vale? Y después le damos. ¡Ey! ¿Qué onda, Natalán? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, acá media hora pasando un mapa de Roblox y no podemos. ¡Su madre! Aquí no he cuidado aquí. Es un kayak y de ir remando. Se puede jugar solo y cooperativo. De kayak no he jugado ni uno. Es muy bueno, ¿eh? Le podría decir a su animo, porque yo soy malísimo. Yo no quiero jugar esta mierda otra vez, ¿eh? ¡Uy! ¡Nice! Natalán nos dio suerte. Natalán, espérate que lo pasamos, ¿eh? Vale, vale. Sí, confío. Aquí no estabiliza. Ok, ok. Estabilicé. Remale, remale ahí. Pasa. Acá. A la derecha. Un poquito bien. Estabilízale ahí. Ajá. No, no, no. Pero así no. ¡Así no! ¡Así no! Es que es hielo. Es hielo. Esa mierda es hielo. El hielo, ¿el hielo no podemos pasarlo caminando? El tiburón no se puede pisar. Sorry. No soy experto en kayaks. Pero no creo que se pase así un kayak, ¿eh? O sea, no remo tan tráiler como tú. O sea, así ayudo. Así ves que estabilizo y hago cosas. Tú mueves toda la cámara. ¡Ah! ¿En serio se puede jugar así? ¿Cómo estabas jugando tú, man? Oh, my God. Eso lo cambia todo. Saring, hay que pasarlo. Ahora sí lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Oh, my God. Claro, ya decía yo. ¿Está tan mal hecho esto? Ay, así es re fácil, Saring. Así cualquiera es pro. Uy, qué bien hechas las mecánicas entonces. Ahora sí, ¿eh? Con todo respeto. Estoy a punto de pasarlo. Estoy a punto de pasarlo. Pasa el hielo. Aquí no pasa el hielo. ¡Venga, carajo! ¡Dale, Saring! ¡Dale, Saring! ¡Qué bien! ¡Pase! Tu vi con Tine. Listo. Emblema conseguido. Saring Chuga ganó el emblema raza tiburones del emoji. Pero es mucho más divertido así, ¿eh? Como lo está haciendo tú o como lo está haciendo yo. Como lo está... O sea, como se juega. Que si aquí no dejaba el click derecho apretado, señal de que se hacía así. Ajá, con el click derecho. ¿Y por qué no le dijeron, chas? Nadie me donó diciéndome, ¿eh? No, nadie me donó diciéndome. O quizás el chat sí... Bueno, no. Cada vez que volteaba estaban riéndose, así que... ¡Saring! ¡Atención! ¡Saring! Te veo, te veo. Pero es que el boss está muy cerca de ti, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Qué divertido! Está muy divertido así. No se sufre nada. El señor hook que estás transmitiendo es... Vote right in tu vera live. Ahí te lo pongo. ¡Ah! Me parece muy divertido así, ¿eh? O sea, simplemente espérame como cerca al final para que me des una... O sea, para montarme un bote, ¿sabes? Como... Acércate lo que más puedas al hielo. Mírame, mírame, mírame. ¿Podrías saltar desde acá? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué tan cerca está a mí? No, dale, dale, dale. Ya sigue, sigue. Tú sigue, tú sigue. ¿Está cerca a mí? ¿Está cerca a mí el tipo? No, 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 no. Está lejos. Está muy lejos, sí. La música va a poder eso. El tiburón va muy lejos, ¿eh? Hasta lo podrías pasar por aquí. Dale, dale. Yo te guío. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Me das confianza, Suarin. Vamos, el tiburón está muy lejos. Está muy lejos. Tú tranquilo. Vamos. Vamos. ¡Ay, mierda! Vamos, 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 vamos. Vamos. Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Traeme un barco, traeme un barco, Suarin. Aquí no. Aquí no escucha. Es fácil. ¿Cómo? Vente por acá. Ven, ven. O sea, aquí a mí. Aquí, aquí. Camina, camina todo esto. ¿De verdad? Ven, ven, ven. Dale, dale, ven. Sigue así. Nice. Eso. Eso, muy bien. Muy bien. Dale. Aquí. Bien. Oh, my God. Lo pasé. ¿Vieron el emblema? Oh, my God. Soy muy bueno. GG. No iba a poder dormir si no pasaba esto. Wow. Oye. Suarin, aprendí a jugar en 15 minutos. En 15 minutos aprendí a jugar. Me hubiera pasado súper fácil sabiendo esto. Es que mi... Mira, mira, mira el control. Mira el control. O sea, sabiendo esta mecánica... Dos horas, 15 minutos. Es muy buen mapa. Está bien esta dinámica, la verdad. ¡Suscríbete al canal!